ahora me voy de viaje en verdad yo siempre que cierro un ciclo trato de hacerlo es más cuando me iba para guatemala me tomé una semana completa y recorrí costa sierra oriente me fui a los volcanes estuve en la nieve ya después me fui para la selva porque a mí me encanta y creo que es parte bonita de cerrar un ciclo volver a llenarlo y ahora estoy haciendo lo mismo voy a estar con mi familia pues que no la veo desde antes de la pandemia yo en verdad aunque te diga que no yo nunca cerré algo porque ya tenía algo seguro sino que yo lo dejo en las manos de dios lo dejo en mi frase que a las personas buenas siempre le suceden cosas buenas bueno de hecho ahora para la gente imagínate pues voy a estar viajando voy a estar regresando para allá tengo un viaje hermoso que me han dado a través de también de mí de mis jefes tengo una invitación especial que no puedo develar mucho sobre eso pero voy a estar en una serie especial del programa mismo en unos meses entonces eso le va a demostrar a la gente que pues a nadie lo votaron al que lo votan lo votan yo siempre al que lo votan lo votan y si me hubiera votado también lo decía yo no tengo ningún problema ni me va a destruir ni me va a construir pero bueno que la gente sufra y los que me querían ver en la cárcel lo vuelvo a decir que me tendrán que ver en la cárcel de sus hogares porque yo sí voy a estar paseando siempre hay que arriesgarse siempre hay que lanzarse y luego la vida tira llevando pero tú tienes que saber reconocer también cuando verdaderamente y donde eres totalmente feliz que mi papá siempre me enseñó que uno tiene que hacer lo que lo que lo haga feliz él me apoyó cuando yo le dije yo quiero hacer televisión él me dijo hazlo pero prepárate pero porque no hay nada más triste que vivir refutando a luz a lo que te vas a dedicar para la vida no yo escucho amigos míos que dicen no que horror y todos los días así yo no podría no